¿Qué tal ha mejorado su relación con los diputados de su partido? Porque al inicio sí estaban, que no los atendía. ¿Ha mejorado? ¿Sabe qué pasa? Sí los atendía. Pero yo, aunque sean de mi partido y que me pidan cosas al margen de la ley, no las voy a hacer. Mire, nosotros hemos hecho un proceso de concursos. No le puedo decir que es impoluto, porque hemos encontrado errores. Algunos de esos en realidad no son errores. Hemos instituido a varios directores departamentales de educación por eso. Pero yo se lo puedo decir con total autoridad. Fui dirigente magisterial, lo soy dirigente magisterial por más de una década. Y los procesos de concurso que nosotros hemos hecho, si bien es cierto, no es impoluto. Pero sí ha sido el más transparente de la historia del país.